¡Suscríbete al canal! 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 Honestidad, energía y sensación de humor. En el video de la show se ha pasado mucho. Y más de eso, ahora mismo, ¿qué es lo que te ha enseñado? ¿Qué es lo que te ha enseñado? Es muy, muy talentoso. Muy talentoso. Un actor, un actor, un actor. Y básicamente, he's directing a film now. Pero, un actor, un actor, un actor. Y hay un actor. Y hay acrobatics, un dance, un dance. ¿Qué dice? 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 So I welcome him as my son-in-law to my family and again I should talk about my daughter. Yo soy muy orgulloso de mi hija. 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 Yo soy 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 orgulloso de mi hija. Todos los que están en la vida, están en la vida de todos los que están en la vida. ¿Qué es lo que nos hacía? La vida es la vida. En el caso de los que están en la vida, Y aunque hay, hay reuniones de las personas, que han llegado a las personas que pasan en la ciudad, los que pasan de ellos, se están en ella. Y este proceso que ha dicho, se vayan a las personas que están a la base. Ya que está en el lugar, esto es la verdad, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.